Five Nights at Freddy's Ruin es un DLC de historia gratis para Security Breach, y continúa la confusa historia de este juego. Como recordarás si ya conoces Security Breach, en ese juego seguíamos a Gregory, un niño que quedó atrapado en el Pizzaplex y debía sobrevivir e intentar escapar de los animatrónicos, los Staff Bots, Bunny y los otros horrores que se ocultaban en las profundidades del complejo. Sorprendentemente, aunque exploramos este mismo complejo durante Ruin, la historia no está tan ligada al juego original, y de hecho es necesario algo de análisis para si quiere entender cuál de los seis finales de Security Breach es el que da lugar a los eventos en Ruin, y para hablar de eso, primero debemos hablar brevemente sobre la historia principal de FNAF Ruin. En Ruin jugamos como Cassie, una niña que recibe un mensaje de Gregory y llega al Pizzaplex, ahora destruido para encontrarse con él. Dentro, encuentra un walkie-talkie que usa para comunicarse directamente con Gregory, quien le pide que lo rescate porque se encuentra atrapado bajo tierra, en el agujero bajo Roxy Raceway. Intentando llegar hasta Gregory, Cassie encuentra a Chica casi destruida, y es empujada al agua por Monty, acabando en Monty's Gator Golf. Allí, Cassie encuentra un Staff Bot, con apariencia rara y orejas de conejo, que le entrega una máscara de conejo sorprendentemente avanzada. Esta máscara no solo cambia por completo su percepción de la realidad, sino que hasta le hace un implante cerebral para que Helpie, el ayudante virtual de la máscara, se pueda comunicar con ella en el mundo real, sin tener la máscara puesta. Bastante preocupante, si me lo preguntas. Durante su búsqueda por Gregory, Cassie se encuentra repetidamente una entidad extraña, que solo se ve en la realidad alterna de la máscara. Un conejo azul que, si la atrapa, alertará a un animatrónico a su posición y la matará automáticamente. Esta máscara tiene otras propiedades extrañas, y definitivamente altera la realidad, pero eso no es lo importante, por ahora. Lo importante es que nos iremos dando cuenta que nada encaja como debería. Durante su viaje por el Pizzaplex, Gregory le dice a Cassie que debe desactivar todos los nodos de seguridad para poder rescatarlo, y sospechosamente sabe todas las cosas que Cassie hace, y la dirige sin problema, pero sin explicarle cómo lo hace. Incluso, Helpie utiliza muestras de la voz de Cassie para generar frases nuevas y atarrar los animatrónicos a distintas partes, lo que añade a lo extraño de la situación. Así, durante Ruin, seguimos a Cassie desactivando nodos de seguridad a diestra y siniestra, y lidiando con varios animatrónicos que quedaron después del caos del juego anterior. En realidad, ella lo hace bastante bien. Encuentra a Sol y Luna en la guardería, y los reinicia, lo que los une en una personalidad única llamada Eclipse, quien está en modo de seguridad y es bastante amable, llevándola afuera de la guardería y diciéndole que es un lugar peligroso para una niña pequeña como ella. Resumiendo un poco todo lo que sucede, casi pasa por el Teatro Fazbear, entra a la boca de un gigantesco exoesqueleto, que en el mundo real es nada más un conducto de ventilación, y atraviesa la sección superior de Monty's Gator Golf. Todo está en estado deplorable, y al llegar a la zona de la pastelería, debe lidiar con Chica y la entidad, que quieren detenerla a toda costa. Entonces, casi llega a la habitación de servidores del lado este del Pizzaplex, donde se nos explica que al desactivar todos los nodos de seguridad del lado este, se ha restaurado la energía a este lado del complejo. Y ahora solo hay que restaurar la energía del lado oeste para poder llegar hasta Gregory. Extrañamente, no es posible ver la versión real de esta sala de servidores, porque Helpy bloquea la máscara, lo cual es un problema porque dentro de la sala hay una versión gigantesca de la entidad, pero igual casi logra escapar, atravesando una puerta cerrada y barricada con tablas desde afuera, utilizando el mágico poder de la realidad virtual. Cassie llega a Roxy Raceway, y encuentra a Roxy, quien está ciega desde que Gregory tomó sus ojos en Security Breach. Gregory habla a través del walkie-talkie, y Roxy lo escucha, lo que hace que salga corriendo para perseguirlo. Cassie debe atravesar entonces Roxy Raceway y evitar a Chica y a la entidad, y tras entrar a una sala cerrada con los restos de una atracción de Foxy, ella baja a la parte inferior del complejo, donde encuentra a Monty en una zona completamente inundada. Al vencer a Monty, Cassie se encuentra de nuevo con Roxy en la parte trasera de Roxy, en el momento de escapar, Roxy le agarra un brazo y demanda que le regrese sus ojos. Cassie solo pide que la deje ir, y Roxy se confunde, pidiendo perdón y registrando un error, porque pensaba que se trataba de Gregory. Lo que es extremadamente raro, porque nos muestra que Roxy no se encuentra bajo el control de la entidad azul, y no es un simple robot asesino. Cassie contacta a Gregory, y tiene un momento de 2000 de IQ, porque propone que llamen a la policía por primera vez en toda la saga. Pero Gregory le dice que más bien baje a rescatarlo. El problema es que la parte inferior de Roxy Raceway se encuentra en cierre de seguridad, y para desbloquearlo, Cassie debe ir a Bunny Ball y Phaser Blast, y desactivar los nodos de seguridad allí. Ella lo logra con éxito, pero no sin antes encontrarse con un ejército de Music Man chiquitos en Bunny Ball, y una versión destruida de Glam Rock Freddy, que intenta asesinarla, al cual le falta su cabeza, y tiene una marca que dice Prototipo en una de sus patas. De regreso al agujero, en el garaje de fiesta de Roxy, Gregory le informa a Cassie que el último nodo es Roxy, quien se encuentra atrapada bajo un montacargas. En vez de ser hostil, Roxy es amable y compasiva, recordando el pasado cumpleaños de Cassie en el Pizzaplex, al que ninguno de sus amigos llegó. Le dice que está segura de que sus amigos llegaran al próximo, y con el corazón roto, Cassie desactiva el último nodo de seguridad, apagando violentamente a su animatrónico favorito. Cassie baja en el elevador, llorando y pidiendo perdón, y desciende cada vez más por un sistema de túneles y construcciones de madera que definitivamente no estaban allí antes. Llega a la locación de FNAF 6, y explorando las instalaciones, llegamos al área donde transcurre la lucha contra Burn Trap, en su respectivo final en Security Breach. Eventualmente encuentra una habitación distinta, con un servidor gigante que dice Mexas, un montacarga al lado de una rampa, y una computadora, que le informa que todos los nodos de seguridad están desactivados, y le pregunta si desea proceder. Cassie acepta, y la entidad hace un último intento de detenerla, pero es absorbida en el servidor de Mexas. Cassie activa el montacargas, el cual destruye una pared de concreto, y libera a Gregory, o bueno, lo que sea que está pretendiendo ser Gregory, un endoesqueleto que tiene la capacidad de imitar a otras personas, y que claramente manipuló a Cassie para ser liberado. De la nada, Roxy aparece y defiende a Cassie, y el Gregory real la contacta, explicando que lleva mucho tiempo intentando contactarla, que esa cosa la manipuló, y le da instrucciones para lograr escapar. En el final principal de Ruin, Cassie alcanza a entrar al elevador con ayuda de Gregory, y escapar de una muerte segura, pero en el último momento Gregory la traiciona, diciéndole que no puede arriesgarse a que lo sigan, y desactiva el ascensor. Me desculpe. ¿Gregory? ¡No! Esta es la historia completa de Ruin, a grandes rasgos, pero como todo en Five Nights at Freddy's, el DLC está lleno de elementos extraños, secretos, misterios, e historias contadas de la manera menos clara posible. Uno de estos misterios iniciales, era cuál de los finales de Security Breach, es el que estamos siguiendo. Y aunque hay un montón por analizar, y podríamos hablar sobre cómo encontramos a Freddy sin cabeza, o la habitación de la batalla final con Burntrap en el juego original, hay una manera más fácil de solucionar esto. Verás, Ruin cuenta con una gran cantidad de coleccionables, y entre estos, hay páginas de cómic dibujadas por Gregory. Estas páginas de cómic nos muestran fragmentos de algunos de los finales de Security Breach, que hay que recordar que también eran cómics en el juego original, excepto el de Burntrap, claro, esa era una animación extrañamente realista. Son ocho cómics, pero curiosamente encontramos escenas de todos los finales, excepto el de Princess Quest, el mejor final. En este final, Gregory termina los tres juegos arcade de Princess Quest, que pueden ser encontrados en el Pizzaplex, y libera a Vanny del control de Glitchtrap. Es el final que nos da la mayor cantidad de estrellas, y la escena post-creditos nos muestra a Vanessa, Gregory, y a la cabeza de Freddy, comiendo heladitos sobre una colina soleada. La implicación inicial parece ser que Gregory dibujó todos los otros finales, y ya, lo que haría que solo el final de Princess Quest sea canónico. Y nos trae otro montón de preguntas a la mesa, porque si el final de Burntrap no sucedió, ¿qué le sucedió a Burntrap o a The Blob? ¿Cómo podemos saber si siquiera existen? Pero eso es adelantarnos, porque también hay algunas inconsistencias bien raras con el final de Princess Quest. Digo, hay bastantes puntos a favor, porque podemos encontrar una espada virtual sobre la máquina de Princess Quest 3, simbolizando que los juegos fueron vencidos, no vemos a Vanessa en ningún lado, y está todo el tema de los cómics, pero está también el pequeño hecho de que el Pizzaplex se encuentra destruido, y eso no sucede en el final de Princess Quest. Incluso encontramos a los animatrónicos destruidos y con piezas faltantes, y el único final que requiere que Gregory tome esas partes de los animatrónicos, es el final de Burntrap. Aparte, está el pequeño problema de que en los archivos del juego original, el final de Burntrap se llama Final Verdadero, lo que nos deja una sola pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que nos parece dejar toda la evidencia, es que de alguna manera sucedieron elementos de ambos finales, pero no hay manera de saber cuál fue la línea de eventos exacta. Hay teorías de que el incendio del final de Burntrap, fue lo que abrió el agujero y destruyó el Pizzaplex, pero el problema es que en ese final vemos como la pizzería subterránea, se incendia y se derrumba, mientras que en el DLC la encontramos intacta. Pero algo especialmente curioso es que si al inicio del juego podemos ver a The Blob, que ahora parece que se llama Tangle por razones que no discutiré. El Gregory falso menciona que algo cavó túneles para escapar de la sección subterránea del Pizzaplex, y es evidente que fue el Blob, lo que nos sugiere que todos los derrumbes se deben a la destrucción generada por el escape de ese güey. Así, todo apunta a que se trata de una mezcla de eventos entre ambos finales, y nos lleva al siguiente gran misterio, Death Knapp Ruin. ¿Dónde carajos está Burntrap? Existen varias posibles respuestas para esta incógnita, pero una que lee que hay que descartar rápidamente, es que Burntrap no existe. Aunque no lo veamos, es bastante claro que, por lo menos, partes del final donde él es encontrado, sí suceden. Y la mejor prueba de su existencia, es la página número 8 que encontramos del cómic de Gregory. Esta página nos muestra al Blob y a Burntrap, y ya que sabemos que el Blob es completamente real, lo lógico es que Burntrap también lo sea, y que Gregory los haya dibujado porque los vio. Más allá de esto, existen varias teorías sobre su paradero. Algunos dicen que fue absorbido por el Blob, y otros dicen que nunca salió de su cápsula de carga. Pero la teoría más interesante, incorporó unos libros llamados Tales from the Pizzaplex, y un andesqueleto bastante especial del cual ya debes haber escuchado, conocido como Mimic. Todo esto explotó hace como 3 meses, con la salida del sexto libro de Tales from the Pizzaplex, titulado Nexi, el cual traía consigo una historia titulada The Mimic. Esta historia nos habla de la creación de un animatrónico que fue programado para imitar la conducta humana. El animatrónico y el programa en cuestión, llamado Mimic One, fueron creados por Edwin Murray para que Mimic acompañara a su hijo, David, quien tras algún tiempo en el que se familiariza y encariña con Mimic, incluso regalándole un peluche de un tigre blanco, muere de manera trágica al ser atropellado por un aván. Edwin no puede soportar el dolor, y todo se pone peor con Mimic imitando conductas de su hijo fallecido, por lo que en un ataque de ira, Edwin lo ataca y lo abandona en una fábrica, que más tarde sería adquirida por Freddy Fazbear's Entertainment. El ataque de Edwin deja tendencias asesinas en el código del animatrónico, y eventualmente, Mimic asesina brutalmente a dos equipos distintos de Freddy Fazbear's enviados a recuperarlo. Esta no era la primera aparición de Mimic, ya lo habíamos visto en los epílogos de los otros libros de la serie. Epílogos que cuentan la historia de un grupo de adolescentes que quedan atrapados en el restaurante debajo del Pizzaplex, que en este punto de la historia se encuentra en construcción, y están siendo cazados uno por uno por Mimic. Y aparte de estos epílogos, estaba la historia de The Storyteller, en la que aparecen el programa Mimic One y Edwin Moray, décadas después de los eventos en The Mimic. Para no alargar esto más de lo necesario, en esta historia un grupo de ejecutivos de Fazbear decide crear una inteligencia artificial que pueda generar ideas y tramas para los escenarios de los juegos, personajes y atracciones del Pizzaplex. Esta IA se llama El Storyteller, y es la cabeza de un tigre blanco animatrónico conectado a un árbol baobab en el centro del Pizzaplex. Ya entrados en la historia, Edwin Moray descubre que el programa usado para la inteligencia artificial es Mimic One, el mismo que él creó décadas atrás para Mimic. Esta IA hace que los animatrónicos empiecen a comportarse de manera extraña, de hecho, algo violenta. Y en una historia posterior titulada Tiger Rock, se revela que tras apenas tres semanas de estar activo, el árbol fue desmontado por todos los fallos y la desaparición de Moray y uno de los ejecutivos. Pero la inteligencia artificial de Mimic logra escapar a los sistemas del Pizzaplex, escondiéndose en una cabina de realidad virtual. Verás, el problema con los libros de Tales from the Pizzaplex es que parece que son canon. Aunque este sigue siendo un tema de bastante discusión, parece que ocurre en el mismo universo que Security Breach y Ruin. Y bueno, esto cambia por completo lo que creíamos sobre la historia de este juego. En los epílogos, se describe al animatrónico con habilidades extrañas, como control de aparatos eléctricos y cambio de tamaño, y con una apariencia idéntica a la de Born Trap. Consigue una cabeza de conejo, tiene garras, tiene aspecto de que sobrevivió a un incendio, tiene una caja torácica, e incluso articulaciones esféricas. Y aunque aún no terminan los epílogos, es bastante aceptado que Mimic termine atrapado en la pizzería de FNAF 6, el mismo lugar donde vemos a Born Trap en Security Breach. Y luego está lo de su programa. El programa Mimic 1 infecta al Pizzaplex durante The Storyteller, y tiene el mismo efecto que Glitchtrap en los animatrónicos. Lo más problemático es que el epílogo 6 y Tiger Rock muestran que el Mimic original vio un juego de escondida sangriento en algún punto de su vida. Y aunque no se confirma exactamente qué fue lo que vio, Mimic atrae a los adolescentes a la parte trasera de la pizzería y se esconde en un disfraz para asesinarlos. Exactamente como lo hizo Afton en el incidente de los niños perdidos de FNAF 1. Entonces, aunque no tenemos la historia completa, la teoría es que Mimic presenció el incidente de los niños perdidos, y gracias a esa programación, ahora emita al hombre morado constantemente. Esto explica también la creación de Glitchtrap, porque sabemos que había nacido a raíz de unas placas de circuitos escaneadas, que venían de los animatrónicos. La teoría antes era que tenían los recuerdos o el espíritu de William Afton o algo así, pero tiene mucho más sentido que lo que fue escaneado realmente era un programa de computadora, Mimic 1, que ahora imitaba a Afton de manera digital. Incluso, durante Help Warner, las líneas de voz de Glitchtrap son simplemente versiones distorsionadas de diálogos de Tape Girl, y hasta podemos ver los asesinatos originales recreados en el minijuego de Pizza Party, con Glitchtrap atrayéndonos hacia la muerte justo como lo hizo Afton en el incidente de los niños perdidos, imitando lo que sucedió. Lo que nos trae de regreso a Ruin. El endoesqueleto del final es obviamente Mimic, que nos manipula para ser liberado, y de hecho no solo imita a Gregory, sino que aparentemente también toma el control de Helpie de vez en cuando, cada vez que notamos que sus ojos se vuelven amarillos, y su diálogo también cambia. Y aunque sigue siendo una teoría, gran parte de la comunidad cree que también era Burntrap, por todo lo que ya mencionamos, y porque el traje animatrónico de Burntrap entra perfectamente en el cuerpo de Mimic, sin ningún problema. Además de todo eso, cualquier inconsistencia de la teoría acaba destruida con el final secreto de Ruin. Usualmente, el mejor argumento para decir que Mimic no es Burntrap es que tienen partes distintas, brazos distintos, color de ojos distinto y cosas así. Bueno, si encuentras todas las cámaras ocultas del DLC, se van abriendo puertas en la última secuencia de persecución, y cuando llegas al final, puedes entrar a una nueva habitación, donde el Mimic es brutalmente destruido por un brazo que, en los archivos, se llama Scooper. Eso tiene implicaciones raras, porque solo hemos visto un Scooper en Sister Location, y era usado por Afton para sus planes malévolos. Pero lo que nos interesa de ese final, es la apariencia de Mimic. Aquí utiliza pedazos de disfraces de distintas mascotas, pero lo más curioso es que si examinamos sus piernas, notaremos que tiene partes completamente distintas, que las del modelo del final normal. Lo que confirma, finalmente, que el Mimic también puede cambiar partes de su cuerpo, además de sus otras habilidades especiales. Aunque, hay una teoría alterna bastante buena, que dice que en los epílogos de los libros, se menciona directamente que el Mimic, que es idéntico a Wormtrap, tiene una cabeza nueva, la cabeza de conejo. Y el Mimic visto en el juego, cuenta con una cabeza idéntica a la original, la descrita en la historia de sus orígenes, que era cuadrada y con dientes. Lo que significa que estaríamos tratando con dos endoesqueletos diferentes, que no están descabellados sabiendo que había una línea completa de animatrónicos Mimic en el pasado, y que funcionalmente Glitchtrap es una mente colmena. Sin importar que resulte ser verdad, es bastante raro que en este final secreto, no veamos al Mimic con un traje de tigre blanco, que es el animatrónico que siempre se relaciona con él en los libros. Es una mezcla de mascotas que no tenemos idea de dónde salieron, así que, al final, no está claro si los libros son 100% canon a Security Breach, o si este si quiere es el mismo Mimic de los libros, o, más bien, otro animatrónico de la misma línea de fabricación, pero, por el momento, toda la historia parece encajar. Nuestra siguiente parada en esta investigación está un poco antes del final del juego. Mientras bajamos las escaleras y nos acercamos cada vez más al Mimic, podemos encontrar unos Fast Tokens esparcidos por ahí. Estas son monedas que deben ser usadas en Candy Cadet, un animatrónico que contaba historias crípticas en FNAF 6, y en Ruin lo podemos encontrar en una sección antes de llegar a la habitación de Mimic y el sistema Mexes. Si reunimos todos los Fast Tokens, Candy Cadet nos contará esta historia. No se preocupaba porque el skit nunca pudiera salir. Entonces, ella le llamaría un lullaby para dormir. En un día, el monstruo stoppó cañón y, en vez de, escuchó y aprendió el lullaby. El siguiente día, mi madre salió a encontrar comida. El monstruo lloró el lullaby de la habitación. El pequeño niño escuchó el lullaby y abrió la puerta. Claramente nos está diciendo que el monstruo es Mimic, pero la interpretación del resto de la historia es algo más complicada. Al hablar de una madre y un niño, lo que primero salta a la mente es que está hablando de Gregory y Vanessa. Pero poniendo atención a la historia, es obvio que no puede ser así. El niño es quien fue engañado por el monstruo que cantó la canción de cuna de su madre y acabó dejándolo salir. Visto de esta manera, Cassie vendría siendo el niño en la historia. Y la canción de cuna de su madre eran los mensajes con la voz de Gregory, lo que implicaría que la madre es una representación de Gregory. La historia igual no encaja perfectamente, porque aunque allí el niño sabía de la existencia del monstruo y le temía, en el juego como tal, Cassie no tenía idea de la existencia de Mimic. Y hay pedazos que tendrían más sentido si estamos hablando de Vanessa y Gregory, como el hecho de que ambos viven en una cabaña en el bosque y el monstruo está en el sótano de esta cabaña, lo que son paralelos del Pizzaplex y su zona subterránea. Pero, honestamente, no existe manera de saber cuál es la verdadera interpretación. Inclusive hay una teoría bien loca que dice que fue el padre de Cassie quien acabó encerrando al Mimic, por extraño que suene. Resulta que si ponemos atención a los diálogos a lo largo del juego, Cassie menciona a su padre algunas veces, pero nunca se nos da suficiente información para nada. Sabemos que trabajó en el Pizzaplex porque Cassie menciona que la Fast Ranch es igual a la de su papá, y en algunas descripciones de ítems se menciona que Bonnie era su animatrónico favorito, que él solía coleccionar loncheras de los animatrónicos, y que nunca le quiso decir a Cassie por qué reemplazaron a Bonnie por Monty. Y digo, hay teorías de que podría estar muerto porque siempre se habla de él en pasado, y hay personas que se apoyan en la historia de Candy Cadet para decir que habla de una dinámica familiar, lo que significaría que la madre de la historia es el padre de Cassie. Ninguna teoría parece tener todas las respuestas, pero si le damos una mirada más cercana a todo, parece apuntar a que Gregory, con o sin ayuda de Vanessa, fue el que acabó atrapando al monstruo. Según la historia, la madre atrapó al monstruo y lo mantuvo encerrado en el sótano, donde hacía ruidos hasta que comenzó a escuchar y se aprendió la canción de Kuna. Lo que sucede es que, si observamos mejor esa última habitación, podemos ver la mochila de Gregory al lado de la pared de concreto, lo que indica que estuvo allí. Y también parece que como mínimo tuvo que ver con la creación de Mexes. Sabemos que Gregory frecuenta el Pizzaplex lo suficiente como para que Roxy asuma que cualquier movimiento que escucha sea de él. Y gracias a los libros, sabemos que él es un hacker, y ha usado el nombre de Doctor Conejo. Igual, el sistema de la máscara se llama Vanny, lo que apunto a una obvia conexión con Vanessa. Pero por otro lado, en el final es mencionado por Gregory que Mimic lleva encerrado ahí bastante tiempo. Así que, tal vez solo cerraron la pared con concreto y pusieron a Mexes como refuerzo o algo así. Como siempre, la historia está bien abierta a interpretación. Pero creo que todo esto nos da un buen vistazo a la historia secreta de este DLC. Aunque dan muchos otros misterios de los que hoy no hablaremos a hablar, como la habitación donde encontramos a Bonnie destruido, la habitación esa con los plush babies que desaparecen mágicamente, la palabra prototipo escrita en una pata del Freddy destruido, o el hecho de que la máscara te da poderes de teletransportación. Pero por hoy quisiera cerrar hablando de otro misterio un poco más raro. En los archivos del juego se encontró el siguiente modelo, llamado Conejo Negro o Conejo DLC. Se cree que era una versión antigua del Conejo Azul de Mexes, pero a diferencia de él, parece que te iba a perseguir activamente, ya que tiene animaciones arrastrándose y caminando. Ahí terminaba todo, hasta que hace dos días alguien notó que se parecía mucho a algo encontrado en el sexto epílogo de los libros de Fazbear Frights. Leer el fragmento. Entonces, de la chatarra casi completamente comprimida, salió hacia arriba la forma contorsionada de lo que parecía un hombre esquelético quemado. Con piel transparente y como ceniza, que revelaba órganos secos pero aún temblorosos, esa cosa parecía una criatura del infierno. Sus miembros rotos atravesando la pila agrietada, su rostro deforme, su torso retorcido. La criatura tomaba forma mientras Jake miraba. Cuando Jake vio que los huesos del hombre se rompían, doblaban y transformaban en lo que parecían ser orejas de conejo, gritó, ¡Andrew, vamos! Las orejas de conejo se desplegaron desde la parte posterior del cráneo de la criatura y se enderezaron, y la criatura se lanzó hacia Andrew. Esa descripción tan aterradora es del William Afton de los epílogos de estos libros, y encaja perfectamente con el conejo que tenemos en pantalla. Y lo peor es que nadie sabe qué significa que esa cosa esté en el juego. Así que espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así, suscríbete para más videos como este, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.